Hola a todos los viñeditos, y os voy a contar un secreto, porque los viñedos que están mal podados aguantan peor la sequía. Cuando nosotros vemos plantas así, decimos, joder, esta planta tiene tronco, está bien, viene un año de sequía y el viñedo sufre. Pero claro, nosotros estamos viendo la parte externa de la planta y no nos fijamos en la planta interna, en la parte interna. Entonces, ¿qué le suele pasar a estas plantas? Entonces, por cierto, si te gustan estos vídeos, dale a seguirnos, a suscribiros, y os llegarán los contenidos cada vez que los colguemos. Y estaréis al día de todo lo que vamos poniendo en las redes, sobre todo que os vamos actualizando cosas de la campaña. Entonces, siguiendo con el hilo, ¿qué nos pasa? Pues que dentro, he arrancado una cepa por aquí, aquí, que estaba brotada, esta viña estaba brotando, pero ¿qué sucede? Que dentro la planta está totalmente seca, no tiene tubería, las tuberías están rotas, están comidas por las enfermedades de madera. Fijaros, por el único punto por el que brotaba esta planta. ¿Qué pasa? Que igual es suficiente para que brote esta planta con este tejido, para que brote y esos tres o cuatro pámpanos, incluso dos o tres pulgares, sobrevivan en primavera, es suficiente. Pero cuando llegue el calor y la uva, y tengamos ya producción, pues esto no es suficiente, la planta se colapsa, se viene abajo, y bajan los rendimientos, y baja el vigor. ¿Por qué? Porque la planta con menos recursos hídricos y con unas tuberías muy, muy, muy ilimitadas, tiene que conservar toda la estructura de arriba. Y esto es uno de los principales problemas de las podas agresivas, de no tener en cuenta la vascularidad de la planta, el construir buenas tuberías, y hacer que la planta, esto tenga una buena estructura para, con menos recursos, poderlos llevar a todos los sitios. Bueno, pues estas cosas las enseñamos en las formaciones de poda, de poda verde, que van encaminadas sobre todo a eso, a tener una planta mejor estructurada y que soporte mejor en las condiciones. Un abrazo a todos.